qué es la aristocracia como aristocracia se denomina el sistema en que el poder político es ejercido por una clase privilegiada compuesta por los nobles y las clases sociales más altas y pudientes de allí que la palabra aristocracia también puede hacer referencia a la nobleza de una nación o región en los países europeos por ejemplo la aristocracia está constituida por familias con linaje real reyes príncipes duques condes varones etcétera o que han accedido a ella debido a sus servicios militares adelantados almirantes marqueses en hispanoamérica por su parte predominó la aristocracia criolla un grupo social descendiente de los primeros colonos y de las familias terratenientes que administró el poder político de las naciones nacientes después de las independencias en la antigua grecia la aristocracia designada la forma de gobierno donde el poder político era ejercido por los mejores es decir aquellas personas con mayor capacidad y virtud de allí su origen etimológico que proviene del griego aristocratia vocablo que se compone por las raíces aristos que significa los mejores y kratos que traduce poder y gobierno para filósofos como platón y aristóteles la aristocracia entendida en su sentido original era la forma de gobierno idóneo pues serían los ciudadanos más notables en razón de sus condiciones morales e intelectuales quienes tendrían a su cargo la administración política del estado para atender los intereses de sus gobernados la aristocracia era pues una manera de combatir los excesos de la tiranía y las injusticias de la oligarquía aristocracia por otro lado también puede emplearse para designar al grupo de personas cuyos méritos o excelencia las hacen sobresalir en sus respectivas áreas la aristocracia mercantil la aristocracia académica etcétera la aristocracia y la oligarquía son conceptos similares en el sentido de que se refieren a grupos selectos de individuos que detentan el poder político se diferencian en que la aristocracia en su sentido general designan el gobierno de los mejores para atender los intereses del pueblo mientras que la oligarquía hace referencia a la forma de gobierno donde una clase privilegiada atiende únicamente los intereses de unos pocos de allí que cuando se le quiere atribuir connotaciones negativas al sistema aristocrático se lo tiende de oligárquico entendido en su sentido clásico la aristocracia es un sistema de político entendido en su sentido clásico la aristocracia es un sistema político ideal donde son los ciudadanos más preparados y de más apreciadas virtudes morales quienes ejercen el poder político de una manera ética apegada a las leyes y en atención a las necesidades e intereses de las personas sin distinciones de clases raza sexo o religión el problema con el modelo aristocrático es que al reservar el acceso al poder para un grupo selecto de ciudadanos y estos a su vez para sus descendientes tiende a monopolizar el poder en función de los intereses de las clases dominantes segregando a la mayoría de la población todo lo cual deviene en un sistema político que se ha dado en llamar oligarquía donde el grupo que ostenta el poder político gobierna únicamente para los grupos que tienen el poder económico